Nos vinimos preparando ya hace varias clases, trabajando con los chicos, empezamos conociéndolos porque empezamos después del segundo cuatrimestre. La verdad que nos amoldamos súper rápido, ellos también se encariñaron con nosotros y la verdad que fue un trabajo bastante largo, venimos en clases de dos horas, así que vinimos ensayando mucho, tirando ideas, sacando algunas cosas, volviendo a acomodar, pero súper tranqui y disfrutando todo el proceso que es algo nuevo al menos para nosotros que venimos de época de pandemia, de los años de pandemia y no habíamos tenido estas vivencias por ahí con ellos, así que muy contentos. ¿Y qué es lo que vamos a ver? ¿Qué conceptos trabajaron en esta muestra? Mira, nosotros vamos a hablar un poco del tema del mundial también, más que nada acrobacias, va a haber mucha acrobacia en grupo y después vamos a trabajar un poco de, bueno, de tratar de integrarnos, de que todos somos iguales, a pesar de, bueno, de que cada uno tiene sus diferencias, de que, bueno, de que podemos presentar algo en grupo, de que estamos todos bien unidos, así que el trabajo en equipo, el compañerismo, todo eso se va a ver reflejado, espero, en lo que vamos a presentar hoy. Como es el papalado, pues bien, la verdad fue bien, aunque aquí sí hubo confusiones, duras, pero fue bien. ¿Te gusta participar? Me encanta, me encanta participar acá, fue lo más lindo de lo que me ha pasado este año.